¿Listo? Buenas tardes a todas y todos. Siendo las diecisiete horas con trece minutos del día cuatro de enero del año dos mil veinticuatro, se ha inicio la sesión ordinaria de ayuntamiento por lo que le solicito al secretario general proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Buenas tardes, presidente, regidoras, regidores, con gusto, ciudadanos, Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Karina González Pérez. Presente. Óscar Anelas Martín. Presente. Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Arturo Pérez Martínez. Presente. Irma Yolanda García Gómez. Presente. José Mario Íñiguez Franco. Presente. Mireya Franco Barba. Presente. Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ramón González González. Presente. Rebeca Berenice Franco González. Presente. Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Susana Jaime Mercado. Presente. Yulia Alvarado. Presente. Le informo, presidente, que se encuentran dieciséis ediles, por lo tanto, el quorum es cuanto. Gracias, secretario. Existiendo quorum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y valios los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle al siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general de lectura a los asuntos agendados. Con gusto, presidente, como punto número uno, verificación de quorum y declaración de apertura. Punto dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto tres, lectura y en su caso aprobación de las actas de sesiones de ayuntamiento ordinaria y extraordinaria, ambas de fecha 21 de diciembre del año 2023, respectivamente. Punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Punto número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. El inciso A, dictamen de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, para que se apruebe la renovación de los contratos de prestación de servicios técnicos profesionales para maestros que imparten talleres artísticos en la Casa de la Cultura, distintas colonias y delegaciones del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Esto de conformidad al dictamen respectivo, de igual manera se autoricen los demás puntos ahí señalados. Inciso B, dictamen de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, para que se autoricen las reglas de operación del programa denominado Apoyo por la Educación, las cuales tendrán vigencia del primero de enero y hasta el 31 de diciembre del año 2024, esto de conformidad con el dictamen adjunto. Inciso C, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice en lo general y en lo particular la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2024 de 740 millones de pesos a 740 millones 300 mil pesos moneda nacional. Asimismo, se autorice la ampliación por la cantidad de 300 mil pesos para contar con la suficiencia presupuestal para la adquisición de un automóvil sedán para el sorteo del programa Paga tu Predial y Gana, de conformidad al dictamen respectivo. Inciso D, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la transferencia presupuestal correspondiente a la cantidad de 520 mil pesos moneda nacional para contar con la suficiencia presupuestal para contratar de una, para la contratación de una póliza de seguro que ampare lo correspondiente a cinco mil certificados para llevar a cabo el programa denominado el pago oportuno de tu impuesto predial asegura tu casa. Esto es de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso E, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice en lo general y en lo particular la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2024 de 740 millones 300 mil pesos a 741 millones 900 mil pesos moneda nacional. Asimismo, se autorice la ampliación por la cantidad de un millón 600 mil pesos para contar con la suficiencia presupuestal para la adquisición de un vibro compactador y una petroliza petrolizadora para el área de obras públicas. Esto es de conformidad con el dictamen respectivo. Y el siguiente punto es el seis, es varios y hay un punto vario, es solicitud de la fracción del partido hagamos por parte de la ciudadana regidora Rebeca Berenice Franco González. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Esta conciliación en el orden del día, regidores. Muy bien, si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto que es el número tres, por lo que les pregunto si están de acuerdo que se omita la lectura de las actas de decisión de ayuntamiento ordinaria y extraordinaria, ambas de fecha del veintiuno de diciembre del año dos mil veintitrés, por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de las mismas. Se les pide levanten su mano si están de acuerdo en omitir la lectura, por favor. Muchas gracias. Así mismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de dichas actas. Adelante, regidor. Buenas tardes a todos. Comentar que en la… hacer una aclaración en el acta número ochenta y siete de la sesión ordinaria, en la página dos mil ochocientos treinta y cuatro, y en el acuerdo ocho noventa y uno dos veintiuno dos mil veintiuno dos mil veinticuatro, en el punto segundo, en el inciso dos, dice EB cero dos mil trescientos cuarenta y dos punto ciento veintidós metros cuadrados, siendo lo correcto, dos mil cuatrocientos ochenta punto trescientos sesenta y ocho metros cuadrados. Hago el conocimiento que este cambio no afecta el total de la superficie del área de sesión autorizada en dicha sesión. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Regidor, ¿alguien tiene alguna otra observación? Si no hay más observaciones, les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido de dichas actas con la observación mencionada. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Continuamos con el siguiente punto, que corresponde al turno de comunicaciones e iniciativas. En virtud de que no hay, pasamos al siguiente, que es el número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, por lo que le solicito al secretario general de lectura al inciso A, por favor. Con gusto, presidente. Inciso A, dictamen de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, para que, primero, se apruebe la renovación de los contratos de prestación de servicios técnicos profesionales para maestros que imparten talleres artísticos en la Casa de la Cultura, distintas colonias y delegaciones del municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, con un periodo de del ocho de enero al quince de diciembre del año dos mil veinticuatro, teniendo un periodo vacacional del veintidós de julio al once de agosto del dos mil veinticuatro. Segundo, también se apruebe el pago a instructores por la cantidad de ciento noventa y seis pesos con treinta y cinco centavos por hora clase con IVA incluido y considerando su régimen de situación fiscal. Punto tercero, se apruebe, se autorice que lo anterior mencionado se tome del proyecto siete, programa cohesión educativa cultural de la partida tres treinta y nueve, servicios profesionales, científicos y técnicos, fuente de financiamiento, la diez mil ciento veinticuatro. Y cuarto, se facultan los representantes del municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias, Regoberto González Gutiérrez, Atanasio Ramírez Torres, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal y encargado de la hacienda y tesorero municipal, respectivamente, para la firma de los convenios antes mencionados. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadana regidora Karina González Pérez, presidenta de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, tiene el uso de la voz. Buenas tardes, con su permiso. Este punto es para autorizar la renovación de contratos a los prestadores de servicios técnicos profesionales, que son los maestros que imparten los talleres en Casa de la Cultura, así como en las colonias y delegaciones del municipio. Y de la misma manera, solicitar que en el punto cuarto, se agregue la firma del secretario general, por favor. Es cuanto. Muchas gracias, regidor. ¿Alguien tiene alguna observación o comentario, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto con la aclaración mencionada también. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba la renovación de los contratos de prestación de servicios técnicos profesionales para maestros que imparten talleres artísticos en la Casa de la Cultura, distintas colonias y delegaciones del municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen respectivo. De igual manera, se autoriza los demás puntos ahí señalados. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto que corresponde al inciso B, por favor. Con gusto, presidente. Inciso B, dictamen de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, para que primero, se autoricen las reglas de operación del programa denominado Apoyos por la Educación, las cuales tendrán vigencia del primero de enero y hasta el 31 de diciembre del año 2024, mismas que se anexan al presente. Y segundo, así mismo se apruebe en la difusión en las cuentas de las redes sociales del gobierno municipal de dichos apoyos que se otorgarán a través de dicho programa. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Adelante, ciudadana regidora Carina González Pérez, presidenta de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Tiene un uso de la voz. Con su permiso. Este punto es para autorizar las reglas de operación de educación, dando seguimiento a estas actividades anuales, donde como objetivo en estas reglas tenemos mejorar la calidad y atención del servicio educativo que se imparte en el municipio de Tepatitlán en el nivel de educación básica, mediante el pago de renta de espacios e instituciones educativas que carecen de instalaciones, pago de materiales para la rehabilitación y mantenimiento de infraestructura básica educativa, así como apoyo para la realización de eventos educativos y o a estudiantes destacados, concursos de escolta, eventos deportivos, eventos académicos, entre otros. De igual manera solicitar que se agregue por favor al que sea el nombre Apoyos por la Educación para el Ejercicio Fiscal dos mil veinticuatro. Es cuanto. Gracias. Regidor, ¿alguien tiene alguna observación, regidores? Gracias. Sí me gustaría mencionar que en dos años van más de ochenta escuelas, regidoras, más de ochenta escuelas que se han podido intervenir por medio de este programa Apoyos a la Educación, a través de la dependencia de educación, que en su momento pues a veces solicita el apoyo de obras públicas, de Aztepa y otras dependencias para poder darle el servicio a las escuelas, van más de ochenta escuelas que este municipio ha logrado intervenir. Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera, se autorizan las reglas de operación del programa denominado Apoyos por la Educación para el Ejercicio Fiscal dos mil veinticuatro, los cuales tendrán vigencia del primero de enero y hasta el treinta y uno de diciembre del año dos mil veinticuatro de conformidad con el dictamen adjunto. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso C, por favor. Con gusto, presidente. Inciso C, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que primero se autorice en lo general y en lo particular la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil veinticuatro de setecientos cuarenta millones de pesos a setecientos cuarenta millones trescientos mil pesos monar nacional conforme a lo siguiente que son recursos propios remanentes por trescientos mil pesos. Y segundo, se autorice la ampliación por la cantidad de trescientos mil pesos monar nacional de la partida cuatro cuarenta y uno ayudas sociales a personas del proyecto ciento cinco programa administración financiera eficiente. Fuente de financiamiento diez mil ciento veinticuatro, recursos fiscales dos mil veinticuatro, lo anterior para contar con la suficiencia presupuestal para la adquisición de un automóvil sedán para el sorteo del programa Paga tu predial y gana. Tercero, se autorice la realización del programa denominado Paga tu predial y gana con vigencia del primero de enero al treinta y uno de marzo del año dos mil veinticuatro, señalado en los documentos adjuntos al presente dictamen. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario, regidores, como saben, el año dos mil veintitrés otorgamos por medio del pago de predial un sorteo de seguros de vivienda para incentivar, en este caso, a motivar a la gente como un incentivo para que se pudiera pagar sus impuestos, en este caso el impuesto predial. Tuvimos un aumento bastante considerable en los ingresos y en la captación, así como en los últimos meses con los descuentos en cuanto a la cartera vencida que tenía el municipio, también tuvo una recuperación importante. de igual forma, entonces, se propone para incentivar, en este caso más, pues que se haga un sorteo de un automóvil a las personas que paguen su predial en el mes de enero, febrero y marzo, en automático al pagar su predial, pues que ya se formen parte de este sorteo, de este automóvil, buscando en este caso incentivar más a la población, así como se ha visto estos días, pues mucho ánimo de estar pagando los impuestos, pues para motivar. Mucha suerte a todos, ya que se apruebe, claro. ¿Alguien tiene alguna observación o comentario? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Ahora sí, les deseamos mucha suerte a todas las personas que paguen hasta el mes de marzo, para que se saquen el automóvil. El acuerdo queda de la siguiente manera, se autoriza en lo general y en lo particular la ampliación del presupuesto de ingresos y ingresos del ejercicio fiscal 2024, de 740 millones de pesos, moneda nacional, a 740 millones y 300 mil pesos, moneda nacional. Asimismo, se autoriza la ampliación por la cantidad de 300 mil pesos, para contar con la suficiencia presupuestal para la adquisición de un automóvil sedán, para el sorteo del programa paga tu predial y gana, de conformidad con el dictamen respectivo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al Secretario General de Lectura, el punto siguiente que corresponde al inciso D, por favor. Con gusto, Presidente. Inciso D. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que, único, se autorice la transferencia presupuestal, siguiente. Primero, se autorice la reducción por la cantidad de 520 mil pesos, moneda nacional, de la partida 399, otros servicios generales del proyecto 105, programa de administración financiera eficiente, fuente de financiamiento 10 mil 124, recursos fiscales 2024, y se transfiera a la partida 441, ayudas sociales a personas del proyecto 105, programa de administración financiera eficiente, fuente de financiamiento 10 mil 124, recursos fiscales 2024, lo anterior para contar con la suficiencia presupuestal para la contratación de una póliza de seguro que ampare lo correspondiente a 5 mil certificados para llevar a cabo el programa denominado el pago oportuno de tu impuesto predial a segura tu casa. Segundo, se autorice la realización del programa denominado el pago oportuno de tu impuesto predial a segura tu casa, señalado en los documentos adjuntos al presente dictamen. Es cuanto, Presidente. Muchas gracias, Secretario. Bueno, como ya les mencioné hace un momento, esta práctica la hicimos en el año 2023 y tuvimos una excelente respuesta, por lo cual la propuesta es que lo volvamos a hacer. Al adquirir estos 5 mil certificados, se pueden estar sorteando a la gente que haga su registro después de que pague su impuesto predial y de salir beneficiados, pues tienen este certificado que serviría, si tienen algún acontecimiento en su casa alguna desgracia, pues esto sería un seguro para su casa. En el año 2023 tuvimos tres supuestos que las personas pudieron obtener el seguro para ayudarlas, digo, ya que tuvieron algún percance en su casa, principalmente incendios y todo, pero gracias a esto, pues se pudo ayudar a esas familias, por lo tanto, se está proponiendo nuevamente que se obtengan los 5 mil certificados para que sean sorteados durante el año 2024 a las personas que paguen oportunamente sus impuestos. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Muchas gracias, abstenciones, contra. Gracias, es que no vi bien. El acuerdo se aprueba por unanimidad, el acuerdo queda de la siguiente manera, se autoriza la transferencia presupuestal correspondiente a la cantidad de 520 mil pesos, moneda nacional, para contar con la suficiencia presupuestal para la contratación de una póliza de seguro que ampare lo correspondiente a 5 mil certificados para llevar a cabo el programa denominado el pago oportuno de tu impuesto predial asegura tu casa, de conformidad con el dictamen respectivo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al inciso E, por favor. Con gusto, presidente. Inciso E, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que primero se autorice en lo general y en lo particular la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2024 de 740 millones 300 mil pesos a 741 millones 900 mil pesos moneda nacional, conforme a lo siguiente que son remanentes de recursos propios por un millón 600 mil pesos. Segundo, se autoriza la ampliación por la cantidad de un millón 600 mil pesos moneda nacional de la partida 567 herramientas y máquinas herramientas de herramientas y máquinas del proyecto 90 sistema eficaz de control e información de los bienes muebles inmuebles y el parque vehicular. Fuente de financiamiento 10 mil 124, recursos fiscales 2024, lo anterior para contar con la suficiencia presupuestal para la adquisición de un vibrocompactador y una petrolizadora para el área de obras públicas. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Bueno, en este caso, regidores, hay una propuesta para que lo analice el comité de adquisiciones, si hay bien o bien, para adquirir los vehículos mencionados, un vibrocompactador y una petrolizadora que están en muy buenas condiciones, ya sea nada más que se revisen si hay alguna propuesta mejor o si estas propuestas son viables, para que estos vehículos puedan apoyar en obras públicas. No sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario. Si no hay ninguna pregunta, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza en lo general y en lo particular la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del Ejército Fiscal 2024 de 740 millones 300 mil pesos a 741 millones 900 mil pesos moneda nacional. Asimismo, se autoriza la ampliación por la cantidad de un millón 600 mil pesos moneda nacional para contar con la suficiencia presupuestal para la adquisición de un vibro compactador y una petrolizadora para el área de obras públicas de conformidad con el dictamen respectivo. Le solicito al Secretario General de Lectura al punto siguiente que corresponde a barrio número uno. Con gusto, presidente. Punto uno de barrio, solicitud de la fracción del partido hagamos por parte de la ciudadana regidora Rebeca Berenice Franco González para que primero se construyan y o habiliten salas de lactancia materna a lactarios para fomentar, proteger y apoyar a la lactancia materna como fuente de alimento segura, nutritiva y accesible para bebés, niños y niñas pequeñas, así como una de las inversiones más inteligentes que la administración pública, una comunidad y una familia puede hacer. Segundo, que para la instalación de lactarios o salas de lactancia se cumplan los requisitos establecidos en el apéndice de normativo del proyecto de norma oficial mexicana PRO Y NOM 050 SSA 2 2018 para el fomento, protección y apoyo a la lactancia materna. Tercero, se invite a organizaciones, agrupaciones y asociaciones civiles referentes en la defensa de la lactancia materna para que fortalezcan la presente propuesta a través de sus diagnósticos y las necesidades para las mujeres lactantes en Tepatitlán de Morelos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadana regidora Rebeca Berenice Franco González, y en luz a la voz. Muchas gracias, presidente. Consonencia, buenas tardes a todas y todos. Una vez más, aquí estoy haciendo uso de mi espacio como representante popular para traer al pleno una propuesta que ya se había platicado, pero como un sello distintivo de la fracción edilicia de Agamos, toda propuesta que hemos presentado la hemos hecho por escrito, debidamente fundada y motivada, que esta es la ocasión, por eso es porque vuelvo a traer al pleno esta propuesta que espero beneficia a nuestra comunidad. Ahora que es inicio de año y todas y todos estamos festivos y realizando listas de propósitos y deseos, pues yo aprovecho para compartirles que deseo un año dos mil veinticuatro en el que decididamente nos dediquemos a atender necesidades que años atrás habían o han quedado en el olvido. Espero y realmente anhelo que este año logremos acuerdos colectivos para que antes del cierre de esta administración demos pasos contundentes hacia la ampliación de derechos para las mujeres, los niños y las niñas, porque al hacerlo estaremos abonando a una sociedad más equitativa y justa para todos y todas. En este sentido, mi propuesta esta tarde es la habilitación de salas de lactancia en áreas públicas, en un municipio como nuestro, donde según datos obtenidos por el INEGI en el año 2020, habitan más de setenta y seis mil mujeres y alrededor de trece mil doscientos noventa y tres niños y niñas de cero a cuatro años. En este sentido, pues es inconcebible que no contemos con un lactario, hasta donde los datos no se arrojan, por ahí se hablaba de un lactario en un hospital regional, yo la verdad lo desconozco y a pesar de ello, un solo lactario en toda la ciudad sería poco y habría que preguntarnos si funciona adecuadamente y es accesible a cualquier persona, pues yo lo desconozco, no lo sabemos. ¿Por qué como gobierno municipal deberíamos entrarle al reto de construir y mantener en funcionamiento lactarios públicos? Pues hay muchas razones, yo quiero anunciar algunas de las más importantes, además de lo que ya está expuesto en el anexo que les hicieron bien llegar, facilitaríamos el derecho de las mujeres a ejercer la lactancia, apostaríamos a que más personas logren conciliar el tiempo laboral con el familiar, contribuiríamos significativamente a mejoras en la salud pública, la economía y el medio ambiente y sobre todo y prioritariamente haríamos valer el interés superior de la niñez, esto enmarcado en organismos nacionales e internacionales. Según la Organización Panamericana de la Salud, la lactancia tiene efectos trascendentales en los recién nacidos, las madres y sus comunidades. A los bebés les permite un adecuado desarrollo físico y emocional al tiempo que disminuye las probabilidades de que sufran enfermedades, desnutrición, sobrepeso o muerte prematura. A las madres les ayuda a reducir las posibilidades de cáncer de ovario y de mamá y fortalece el vínculo con sus hijas e hijos desde sus primeros instantes de vida. Y para las comunidades, pues los efectos son positivos porque van desde una reducción de impactos ambientales hasta la disminución a mediano y largo plazo de ausentismo escolar y de costos de atención a la salud. ¿Por qué es tan importante garantizar el acceso de los infantes a la lactancia materna exclusiva en sus primeros seis meses de vida y complementaria hasta los dos años? Porque simple y llanamente no hay fórmula o producto alguno en el mercado que pueda sustituir los beneficios de la lactancia materna. Como dije, estamos iniciando el año y este es año de deseos y de sueños. Entonces, sueño que te patrán logre distinguirse como un municipio líder en la implementación de políticas públicas y medidas afirmativas que cuiden del presente y futuro de las niñas y niños al tiempo que facilita herramientas para que las mujeres logren desarrollar sus propios planes de vida sin tener que elegir entre ser madres o incorporarse al mercado laboral. En este sentido, mi petición a ustedes es que de considerar o aprobar la creación de salas de lactancia en el municipio, se analice todas las cuestiones técnicas en las comisiones correspondientes y que emitimos asociaciones civiles o mujeres organizadas referentes en la defensa de la lactancia materna, pongo como ejemplo a la tribu Cueponi, Secán, entre otras que existen aquí en Tepatlán, a que nos compartan sus diagnósticos y necesidades para las mujeres lactantes en Tepatlán. Es momento de que derribemos mitos y estereotipos. Las mujeres y las infancias en nuestra ciudad merecen espacios dignos, cómodos e higiénicos para desarrollar la lactancia. No es posible que continuemos confinando a las niñas y niños lactantes a ser alimentados en baños u otros espacios inapropiados. No podemos hacer responsables únicamente a las madres de la alimentación de sus hijos. Es urgente compartir la responsabilidad social desde las familias, el gobierno y el sector privado de los cuidados y la salud de los menores. Crear salas de lactancia y mantenerlas funcionales nos permite avanzar hacia una sociedad más equitativa y armoniosa. Tal como lo describe la iniciativa para la humanización de la asistencia al nacimiento y la lactancia, lanzada por la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, la lactancia materna es tan importante que impacta los 17 objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Proteger, promover y apoyar la lactancia materna nos permite ir desde el combate a la pobreza hasta la concreción de objetivos ligados a la sostenibilidad, la reducción de desigualdades, el crecimiento económico, la igualdad de género, la salud y el bienestar, entre otros. Por poner un ejemplo, pues la erradicación de la pobreza, la lactancia materna supone a las madres y familias no hacer un gasto o un costo al presupuesto familiar, a diferencia de la alimentación artificial, que esto conlleva pérdidas económicas. Hambre cero, pues proporciona nutrientes de alta calidad, previene el hambre, la desnutrición y sobre todo la obesidad. México es el primer país número uno a nivel mundial en obesidad. Salud y bienestar, mejora la salud, el desarrollo y la supervivencia de las infancias. En el tema de igualdad de género, pues es un derecho a las mujeres e infancias, también por tener un comienzo justo en la vida, que esto también abona a la reducción de las desigualdades. Finalmente, pues la lactancia como un derecho está garantizada en México a través de distintos marcos normativos, como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de Trabajo, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley General de Salud, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, entre otras. Entonces, finalmente me gustaría abonar y me gustaría pensar que si tenemos a bien darle seguimiento a esta propuesta, pensar que en el mes de agosto, que es la Semana Mundial de la Lactancia Materna, estará hablando de estar inaugurando uno de los primeros lactarios en Tepatlán, que eso nos pondría muy a la vanguardia en el tema. Y me gustaría que hiciéramos posible un Tepatlán con más derechos para todas las personas. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, regidora. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario, regidores? Adelante, regidor Gerardo. Gracias, presidente. Con su permiso, regidores. Yo estoy de acuerdo pues en la creación de este tipo de lactancias, pero me gustaría que se turnara a la Comisión de Obras Públicas para ver los espacios en donde se podrían construir este tipo de centros o de para darle de comer a los niños y el presupuesto también si contamos con presupuesto suficiente para hacer este tipo de obras. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidor. Bueno, de igual forma, yo sugeriría, igual regidor a Rebeca, que se pudiera revisar primero en la Comisión de Salud. De hecho, en la Comisión de Salud ya ha habido contacto, porque ha habido incluso eventos con las organizaciones que usted mencionó en contra la lactancia, ha habido varios eventos en donde por parte del regidor de salud participa y hemos participado también como municipio. Yo quisiera bueno que se revisara ahí para ver lo más adecuado, porque en sí el punto menciona, se construyen salas de lactancia materna para fomentar, proteger, apoyar a la lactancia materna como fuente de alimentos, segura, nutritiva, etcétera. Pero no, queda abierto pues, como menciona, para ver temas de espacios primero, como cuáles serían los espacios adecuados, pues no se menciona ninguno, sino para ver como cuál sería el lugar adecuado, si hay que construir o habilitar presupuestos, etcétera. mi propósito era que lo revisaran en la comisión de salud. Adelante, regidor Ramón. Gracias, presidente. Compañeras, compañeros regidores, yo creo que es una iniciativa muy viable, todo lo que vaya en proteger o apoyar a las familias, pues debemos hacerlo nosotros y este creo que va en ese sentido, pero igual el aprobarla ahorita a lo mejor sí, primero hay que hacer un estudio, hay que turnar también a la comisión de hacienda, entre otras, para ver si contamos con esa, con ese presupuesto, para ver en dónde, ya decía regidor Gerardo, en obras públicas a la mejor vemos dónde hay lugares, este, y en hacienda, en hacienda para ver también cuánto se costaría, pues, el construir unas instalaciones de este tipo. Gracias. Gracias, regidor. Regidor Rebeca, quería comentar algo. Primero, regidor Arturo. Adelante. Sí, buenas tardes, con su permiso, presidente. No, pues qué bueno que hay este tipo de iniciativas, pero sí también mencionar que esto al parecer más bien es del ámbito de la salud y la competencia de todo lo que tiene que ver con salud es una competencia estatal y federal. Nosotros como municipio, pues debemos de apoyar, pero netamente la responsabilidad es el sector salud en Jalisco y en la federación. Claro que podemos ayudar y a lo mejor podemos hacer primero un diagnóstico, empezar ahí en una mesa de trabajo, ver la manera, ver qué hay, qué no hay, qué se puede hacer. A lo mejor se pudiera, por decir algo, como para contribuir a esto, sería una cuestión de que en los centros de trabajo no hubiera este tipo de lactarios. Ahí yo creo que es lo más adecuado, a lo mejor se pudiera poner como ejemplo el municipio, a lo mejor en algún espacio municipal, en alguna unidad administrativa, empezar con alguno y empezar de ahí fomentarlo, llamar a los empresarios o a las demás instituciones a que también hicieran lo propio, pero sí señalando que esto es un ámbito de salud y el primer responsable o los primeros responsables es el gobierno federal y el estatal, pero sí nosotros podemos contribuir en algo para que te pasea ejemplo en estas cuestiones. Es cuanto, presidente. Gracias, regidor. ¿Alguien más? Regidores, adelante, regidor, Ebeca. Muchas gracias por el uso de la voz, festejo y apruebo estas iniciativas que son de defensa y apoyo a la vida y la familia. Creo que es importante y no es el costo lo que nos preocupa, yo creo que es el beneficio de que las mamás lactantes que están en etapa laboral sientan arropadas, protegidas y aparte que es un derecho que tenemos las mujeres cuando estamos en lactancia y brindar las posibilidades, yo creo que es de una iniciativa social, no sólo pública, porque yo creo que todos en las empresas, desde el sector económico, el sector laboral, tenemos que propiciar esto. Entonces, la difusión no nos cuesta, yo creo que desde ahí podemos dar un buen paso y pues sí, la comisión responsable es la de salud, en el ente que corresponda y gracias. Es cuanto. Gracias, regidor. Adelante, regidor, Rebeca. Gracias, presidente. Agradezco el abono a la propuesta de todas y todos. Efectivamente, no propuse espacios ni ninguna cuestión técnica, porque la idea es que también se invite a las personas expertices en el tema y que además se revise los recursos humanos, materiales y financieros con los que contamos, porque yo puedo proponer tales espacios cuando realmente no conocemos de primera mano y de viva voz de las mujeres lactantes en Tepa, ¿no? Por ejemplo, porque lactarios hay desde fijos que se construyen con esa finalidad o la habilitación de salas ya en espacios ya construidos, inmuebles de la administración pública, también los existen móviles en plazas comerciales que el mismo gobierno de tanto estatal como federal ha colocado en plazas o en inmuebles privados, precisamente en apoyo a las madres lactantes en estos espacios y la cuestión de no colocar dónde, cómo, cuándo o el tipo de lactario o la ubicación de los lactarios es precisamente en el marco de esas cuestiones, ¿no? De revisar con qué recursos humanos, materiales y financieros cuenta el municipio y de consultar a las mamás lactantes, ¿no? La propuesta nace aquí y se puede discutir aquí, pero yo creo que se debe de consultar a las familias que están en esta… o a las mamás que están lactando que más allá de atender las normas en materia de salud o la norma oficial que yo hacía referencia, pues a veces la realidad supera la norma, ¿sí? A pesar de que las normas son dinámicas y deben de ir a acuerdo y ir cambiando conforme las mismas sociedades van cambiando, porque también son dinámicas, pues me parece importante que también escuchemos de viva voz a las madres lactantes, porque a veces las realidades superan a los marcos normativos o a las cuestiones técnicas que nos establece una norma oficial mexicana, por ejemplo. Pero agradezco la intervención en prueba de construir, como lo dijo la compañera regidora, más allá de una propuesta pública, pues es una cuestión social y yo creo que más allá de la propuesta también debemos o tendríamos a lo mejor una responsabilidad social de cómo vincularnos con otros sectores, por ejemplo, las universidades públicas, ¿no? O las universidades o otros… o el sector privado, las empresas, las grandes empresas que Tepatilan tienen, buscar que se habiliten espacio para las madres en sus empresas también sería una cuestión a considerar. Muchas gracias. Gracias, regidora. Nada más que el sentido del punto es, dice, se construyan o habiliten salas de lactancia. Entonces, no sería ese el sentido del punto, sino que primero se analice y se haga un diagnóstico en la comisión, en este caso de salud, y de ahí se derive a las demás comisiones o dependencias que sea requerido. Adelante, síndico. Muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos. Precisamente iba a eso, no se discute el fondo porque está bien, yo creo que todos estamos a favor de esto, pero sí las formas y abonando un poquito, efectivamente no podemos aprobar el punto tal cual viene ahí porque estamos hablando en primero, que se construyan o habiliten salas. Para eso se requiere obviamente el recurso económico. Entonces, parto del punto de vista primero, lo que ya platicamos aquí. Esto lo norma la Secretaría de Salud. De hecho, en Jalisco existen 26 lactarios y salas de lactancia. Uno está en el hospital regional de Tepaitlán, por cierto, y ellos son los que regulan todo este tema porque tiene que ver con el tema de la salud. Incluso en el Estado, a través de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, tienen unos programas para incentivar a las empresas, a los centros de trabajo, para que en ellos instalen salas de lactancia. Suponiendo que el Ayuntamiento de Tepaitlán entrar, porque quiero entenderlo de esa forma, hay secretarías que se encargan de regularla como Secretaría de Salud, de fomentar los centros de capacitación o de trabajo, como la Secretaría de Trabajo, pero también como Ayuntamiento podemos crear, o como Gobierno Municipal, trabajar una sala de lactancia para las mamás, perdón, para las señoras, madres de familia que elaboran para el ayuntamiento, para el Gobierno Municipal. Y ahí también implica el tema del recurso, es decir, sí tendremos que verlos en las comisiones pertinentes, ya las comentó, si mando recuerdo, regidor Gerardo y Ramón, que tiene que ver con hacienda y patrimonio, tiene que ver con obra pública, si acaso pensáramos en construir un espacio que no lo creo conveniente, sino más bien sería en un espacio que ya contamos nosotros, arreglarlo para este tipo de cosas, ¿por qué? Pues porque las instalaciones de una sala de lactancia, que aunque no representa un costo elevado, sí debemos acondicionarlo, ya que es un lugar donde debe de haber una buena iluminación y ventilación, debe de haber tarja, mesas individuales, sillas individuales, esterilizador, refrigerador, cestos de basura, jabón líquido, dosificador, toallas, alguien que debe estar trabajando allí para mantener el registro de las usuarias, cubrebocas, etcétera. Se tiene que erogar una cantidad de dinero para trabajar este tipo de salas de lactancia, que insisto, creo que estamos todos a favor, pero habría que estudiarlo y analizarlo con más detalladamente en las comisiones pertinentes, por lo que no podemos votar este punto de acuerdo tal cual viene propuesto. Muchas gracias. Muchas gracias, síndico. Adelante, regidor Mario. Buenas tardes a todas y a todos, presidente. Prácticamente ya me ganó casi todo lo que le iba a decir el síndico, precisamente yo ya tuve acercamientos con Secretaría de Salud y esto es de… el proyecto tiene que tener pies y cabeza, entonces se va a iniciar en las lugares de trabajo del ayuntamiento, estamos por iniciar o íbamos a iniciar en este año el tema de aquí en la presidencia municipal. Es correcto, le faltó nomás decir que faltaba un silloncito también para la… para el lugar y un lugar donde calentar la leche también, pero prácticamente todo lo que comentó el síndico, precisamente lo que le iba a comentar. Pero sí, también se trabajó con el… con la tribu Cueponi-Secán, donde se… junto con Secretaría de Salud, el ayuntamiento y dicha tribu nos pusimos de acuerdo e hicimos en coordinación el evento de la lactancia materna, que aparte de la lactancia materna, también ellos, su grupo va también por el tema de la crianza, no únicamente la lactancia materna, entonces sí hubo varios, varios eventos en coordinación con ellos y ha habido bastante el acercamiento por parte de un servidor y de la Comisión de Salud. Es cuanto, Presidente. Gracias, Regidor. ¿Alguien más, Regidores? Adelante, Regidor Rosariana. Muchas gracias, Presidente. Pues respecto aquí a lo que comenta mi compañera, a mí también se me viene a la cabeza la idea de que pudiéramos tener un lactario móvil, sobre todo, por ejemplo, en las fiestas de David, que en el núcleo hay miles de personas que asisten, asisten muchísimas familias, pues pudiera hacer algo que no tenga mucha inversión, pero donde las mamás pudieran sentarse en un espacio donde pudieran amamantar a sus bebés. Yo pienso que no nos saldría nada gravoso y podríamos empezar de esa manera, igual es que sea como un lactario itinerante, cuando haya las fiestas patronales en alguna de las delegaciones también podría ir para allá, o sea, no hablo de algo muy costoso, pudiera hacer una carpa con un sillón X, pero sí brindarles ese espacio, sobre todo a donde afluyen muchísimas mamás con sus bebés. Es cuanto. Muchas gracias, Regidor. ¿Alguien más, Regidores? Bueno, si no hay más observaciones, sugiero entonces que el punto se revise en la Comisión de Salud, para que se haga un diagnóstico, Regidora, y se pueda hacer una propuesta más específica sobre los espacios, si requiere alguna construcción, o etcétera, lo que requiera. Si están de acuerdo que el punto se discuta en la Comisión de Salud, por favor, levantar su mano, por favor. Muchas gracias. Entonces, Regidor Mario Yacet convoca este punto de la Comisión de Salud. Pasamos al siguiente punto. Por lo cual, no habiendo más asuntos a tratar, se da por terminada la presente sesión, siendo las 17 horas con 58 minutos del día 4 de enero del año 2024, recordándoles a los ciudadanos integrantes de este H Cuerpo Edilicio, que la próxima sesión con carácter de ordinaria tendrá verificativo el día 18 de enero del año 2024, a las 17 horas en el recinto oficial de la Sala de Sesiones de este Ayuntamiento. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes.